Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Fueron judicializados padre y abuela paterna de un menor de 3 años que falleció por maltrato físico aquí en Valledupar. Tanto Orlando Montes Villarreal como su madre, Omaira Villarreal, están siendo procesados por los delitos de violencia intrafamiliar y homicidio, en audiencia realizada en la sala B1 del Palacio de Justicia de Valledupar. Ambos no se allanaron a los cargos imputados por la Fiscalía. Madres de neonatos que fallecieron al interior de la clínica Laura Daniela entre 2016 y 2017, realizaron una protesta la noche de este jueves para seguir clamando justicia. No es tanto que alguien pierda a un niño porque uno no puede luchar contra la voluntad de ellos. Pero no se siente igual cuando tú tienes conciencia de que tu hijo no fue muerto, sino que te lo mataron. Este domingo Valledupar marchará contra el abuso y el maltrato infantil. Una hermosísima actividad que nació por supuesto en el corazón de Dios, lo puso en el corazón de unas madres de familia que están liderando toda esta actividad. Fundaciones como la Fundación Cajita de Amor, la Fundación Luz de Amor, la Fundación Profesionales con Sentido Social, entre otras, se han unido a esta hermosísima actividad. Tú también puedes hacer parte de ella. Hay inclusión, no hay acepción de personas por política, por raza, absolutamente nada. La invitación está abierta, así que te espero este domingo 8 de la mañana en La Glorieta a los Músicos. El diputado Raúl Romero aseguró que algunos municipios del departamento del Cesar, entre ellos Pailitas, en donde se vivió el conflicto armado, fueron excluidos del PDE. Ese decreto 893 de 2017 con el cual el gobierno nacional determinó los municipios PDE en el país, en el Cesar solamente tenemos 8, pero me parece muy injusto que no hayan incluido municipios como Curumarí, como Pailitas, como Pelaya, como Tamarameque, municipios que hoy, siguen siendo afectados por el conflicto armado.